Somos respetuosos de la autonomía de la universidad, sin embargo haríamos un llamado al rector para que a la brevedad abra una mesa de diálogo con los maestros, con el personal administrativo, con el personal académico, con los alumnos, para que se socialice la propuesta y que no llegue a ningún efecto mayor de perjuicio a los alumnos y a los maestros que se están inconformando por este planteamiento. Estaremos atentos del desarrollo.